Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando Nochebuena en la fiesta patronal Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando Nochebuena en la fiesta patronal Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y felicidad Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando Nochebuena en la fiesta patronal Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando Nochebuena en la fiesta patronal Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey! 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 Sal Like! Hey! 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 Ten ... ¡Suscríbete! ¡Gracias!